Papá me pidió que te viniera a buscar para que hablemos los tres. Mi nombre es Carlos Rojas. Yo le pedí a mi esposa, Carolina Miranda, que firmara unos papeles que me permitieron realizar una estafa a gran escala. Ella es inocente. Yo la engañé. ¿No me crees? Quiero saber cuál es el truco. Isla Paraíso. Viernes, una de la tarde. Viernes, una de la tarde.